Yo quiero invitarlos a los que hablan nuestra lengua, o cualquier otra lengua originaria, hagamos este ejercicio porque la verdad es muy lamentable, alguien también decía que es nuestra responsabilidad de mantener vivas nuestras lenguas y de transmitirla a las nuevas generaciones. Con el doctor Ernesto Díaz hicimos un ejercicio de mapear, en tu propia familia, pongámonos, por ejemplo, Nelson, o Raimundo, en tu casa, sí. Si tú ya estás casado, ¿con qué tipo de persona estás casado? Y si hay diálogo en Díaz Shiza, quiere decir que probablemente tu lengua sobreviva en la próxima generación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de tus hermanos? Mi hermano se casó con alguien del norte y pues ya no habla mi hermano Díaz Shiza con ella, ni con él, ni con nosotros, ¿verdad? Algo pasó ahí. Entonces, para la generación de los hijos de mi hermano Díaz Shiza, ya murió. Lo mismo podemos hacer el ejercicio con nosotros. ¿Qué pasa? Si tú y tu esposa o tu mamá con quien tengas cercano mantienes la comunicación, hay que ir verificando, por ejemplo, si los hijos hablan la lengua, o le estás enseñándole la lengua, es probable que esa lengua sobreviva a la próxima generación. Y de esa forma medimos cómo nosotros también, los hablantes, tenemos responsabilidad en el mantener nuestra lengua viva en nuestros seres queridos. Es transmitir el mensaje, la lengua a los hijos. Lo podemos hacer en un ejercicio tan sencillo desde casa. Bueno, mi papá, mi mamá me transmitieron la lengua, sí hablo Díaz Shiza, pero mi situación, con quién estoy casado, o si no estoy casado, qué lengua le doy prioridad en mi contexto. Esto no quiere decir que no uses Díaz Shiza o español, como creo que decían al principio, ¿no? Porque también, por ejemplo, los textos en bilingüe sirven para reforzar ambas lenguas, ¿no? Es responsabilidad también de nosotros, si somos bilingües, pues aprender bien ambas lenguas. Y también, si queremos aprender otra lengua, pues claro, lo tiene uno que aprender a hablar bien, porque si no, ¿cómo puede uno comunicarnos? Por ejemplo, el inglés que es muy solicitado en las comunidades, porque se van a trabajar allá los chicos después de la prepa, ¿no? Y ya no quieren seguir estudiando. Entonces, es un esfuerzo en mantener nuestras lenguas y hagamos esta valoración desde nuestras casas. ¿Quiénes de mis hermanos hablan todavía la lengua? ¿Sus hijos los hablan? Y si se casó con una persona de allá del rincón, pues es más obvio que la lengua sí sobreviva. A lo mejor entre ellos, pero si no se transmite a los niños, esa lengua, con nuestra lengua, ya no va a sobrevivir. Hagamos esa conciencia, porque es algo inmediato, ¿no? Incluso ahorita, ustedes pónganse a pensar. Con mi mamá hablo, hablo con mis hermanos, hablo con mis hermanos, pero no lo veamos también como de forma negativa, sino es para que nosotros tengamos ese interés de transmitir esta lengua a nuestros hijos, a nuestros, dentro de la propia familia, ¿no? que la lengua se siga interactuando con ella. Pero, lamentablemente, las nuevas generaciones, pues ya están aspirando a hablar inglés, a hablar español, y dejar el izashiza aparte, ¿no? Porque, como por ahí suena, ¿no? Que somos discriminados, de alguna manera, nos discriminan por, si decimos que venimos de Oaxaca, sobre todo si hablamos izashiza o alguna otra lengua, que no nos dé miedo, porque nosotros somos, somos partes de eso, ¿no? Y como me dice aquí Ebe Rivera, me hace falta mucha pronunciación. Sí, si tienes la oportunidad con tu mamá, tus abuelitos, sería un ejercicio muy bonito, y además de que, pues estarías platicando con ellos, cuando puedas, háblales por teléfono, o si vives ahí, pues visita con ellos, visítalos. Esa es una de las acciones que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y además, pues la parte escrita es muy importante, pero nuestras lenguas sobrevivieron mediante la oralidad, y eso también hay que tenerlo en cuenta, la cuestión oral. Si alguien no quiere escribirlo y quiere decirlo, pues que lo diga, que lo grabe, que lo transmita, tenemos esos recursos ahora por la web en poder mantener toda esta tradición oral. Al menos esa sería una aportación. De mi parte, analicemos nuestra situación, primero cercana a nuestro alrededor, cómo está nuestra lengua, ¿no? Sobrevive a la próxima generación, los que ya están juntados, o los que siguen solteros, analicemos esa estatus de la lengua en este momento, y realmente también elevemos ese estatus de la lengua, en que nuestra lengua, pues se puede escribir, como ustedes ya pudieron ver en los trabajos de Raimundo, haces una receta, trabajas ciencia, trabajas tecnología, trabajas biología, lo que sea, usa o escribe tu lengua para que puedan tener más información. Y pues seguimos ampliando la invitación a todos los profesionistas, porque a veces se piensa que solo los de humanidades y esos tienen que hacer esas cosas de lengua y cultura, ¿no? Es un compromiso no solamente de estas áreas de conocimiento, sino también se puede hacer ciencia y tecnología con nuestras lenguas, y como vimos ahí en el instructivo de Rayo, nos da, nuestra lengua da para eso y para mucho más, o sea, explotarla de alguna manera. Los ingenieros, médicos, los invitamos también a que aporten, ¿no? A nuestra lengua y también, pues desde las culturas tenemos una forma de hacer medicina, a de ser científicos desde la cosmovisión de nuestros pueblos. Yo dejaría ahí esta propuesta de analizarnos a nosotros mismos y de ver el futuro de nuestras lenguas, porque como bien dicen, más bien las estadísticas marcan que cada dos semanas desaparece una lengua y en realidad hay lenguas amenazadas, el náhuatl, aunque sea un grupo de lenguas que lo hablan cerca de millón y medio, en realidad, por ejemplo, el náhuatl de Oaxaca ya está apareciendo, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra lengua, el zapoteco. Hay muchas variantes, por ejemplo, de valles, de Sierra Sur, muchas comunidades ya no están hablando. por ejemplo, en Zola de Vega y otras zonas en donde solo hay unos abuelitos. Entonces, pareciera que el zapoteco tiene muchos hablantes, sí, pero la realidad es otra, ¿no? En muchas comunidades se están perdiendo. El náhuatl también está perdiendo hablantes en muchas zonas y al parecer hay lenguas que están extendiendo como el Batsil Kopsental o Batsil Kopsopsil como el Mayat An o el Chol, entre otras lenguas. Tiene más hablantes por la propia iniciativa. O sea, no es una iniciativa, ¿verdad? Es una actitud de los propios hablantes en seguir haciendo la transmisión intergeneracional que nosotros sabemos. Y hagamos esta reflexión de nosotros mismos y también, pues, así como Armando y otros colegas de la ENA de la Universidad de CUNY, pues seguimos invitando a la gente que pueda acceder a esta forma de ver el mundo y también de hablar esta lengua que lo pueden aprender ya sea a través de documentos, de textos, de videos y audios. Bueno, pues luego hablaremos de esa situación. Que pueden acceder a todas estas lenguas, yo creo que eso solo es una forma de invitarlos, ¿no? Para que ustedes no dejen atrás lo que nuestros ancestros nos han heredado son una configuración de miles de años, ¿no? De la oralidad, de la forma de ver, de la ciencia, de la tecnología y pues seguir invitando a todos los paisanos a que utilicen su lengua en cualquier rama de conocimiento, en cualquier área de conocimiento que ellos se desenvuelvan, utilicen la lengua y verán que aporta mucho a su labor y también aporta mucho al mundo el conocimiento de nuestros pueblos. Y pues sigamos invitándolos, hablemos nuestra lengua, los que no tuvieron la oportunidad de aprenderla muy bien, pues reaprendámosla con nuestros papás, con nuestros abuelos en nuestros tiempos libres y bueno, recurrir a estos medios como esta plataforma en donde se puede escuchar Liza Shiza o también, por ejemplo, iniciativas en lengua mexica, Tlajtoli o Nahuatltoli con Martín Tonalmeyer, algunos colegas, ¿no? que están subiendo o como si quieres aprender algo de Wixarica también está el compañero Tutupica, ¿no? Allá en el norte y muchas iniciativas, ¿no? Con las cuales ustedes se pueden sumar a aprender una lengua. Qué mejor que estas formas de ver el mundo comparten toda Mesoamérica de algún momento, de alguna manera, historias o las propias formas, por ejemplo, de ver el cielo, de interpretar el tiempo, ¿no? Se comparte con algunas culturas y a eso da pie a una pregunta que siempre he hecho al público, ¿no? ¿Cuántas formas de ver el mundo existen? Y bueno, pues, ahí no solamente hay una forma, hay diversas formas y la lengua sirve para configurar cada uno de esos elementos. De mi parte, pues, es todo y pues sigamos interactuando con Raimundo quien nos ha facilitado también este espacio, ¿no? Para que sigamos implementando. Yo creo que uno de los objetivos mundiales es visualizar nuestra lengua y que el mundo la conozca, pero también que se valore desde el interior, desde las comunidades, porque es ahí donde realmente se están, se está perdiendo el interés de transmitir las lenguas. Las autoridades municipales hacen ahora el discurso en español cuando todos hablan en las comunidades, ¿no? Es que hay que hacerles un llamado a ellos también a que se use la lengua en JINLOWI, ¿no? En los JINLOWI, en los TECOS, todas las comunidades, programas que hacen del Día de las Madres, Día de los Niños, que a veces ahora ya el código es en español, ya no lo hacen en Dizashiza, hay que cambiarlo, porque toda la gente que está ahí viendo el programa solo habla Dizashiza, ¿no? Bueno, hablan español de alguna manera, pero qué mejor hacer uso de nuestra lengua en todos los escenarios de fiestas, de cumpleaños, de programas sociales, de eventos que se hacen ahí en las comunidades, hay que invitarlos y también a los maestros y profesores que nos están escuchando, de extenderles la invitación de no dejar de utilizar nuestra lengua en las aulas, porque es en el terreno en donde muchos niños piensan que nuestra lengua no tiene valor. Sí, muchas gracias, Nelson. Sí, de hecho, esa es la iniciativa de Dizashiza, pues va por ahí, ¿no? Como buscar este fortalecimiento de la lengua, tener presencia de la lengua en internet, en diferentes espacios y también ofrecer una posibilidad para la gente que quiere aprender Dizashiza. Sabemos que hay gente que tiene ese interés, hay gente que quiere aprenderlo como segunda lengua, ya sea porque tienen un interés académico o ya sea que son descendientes de Dizashiza, de Nikolashiza, de personas zapotecas o que sus padres hablaron el zapoteco, sus abuelos y que ahorita tienen una, pues un descendiente el deseo de conocer esa lengua, de aprender a hablarla, ¿no? Entonces la iniciativa de Dizashiza es para eso, es para, pues, ponerles un material, este, proporcionarles material para lectura, para escritura, para escuchar, para todo eso, ¿no? Para escribir. Entonces, este, pues vamos a seguir trabajando en eso. Gracias.